Hola, les doy la bienvenida al primer tutorial para introducción al modelado en 3D El programa que vamos a estar utilizando va a ser Autodesk Maya Ya para esto deberías de tenerlo instalado, abierto el programa Y antes de empezar, lo primero que se necesita hacer es tener un folder En el cual vas a poner tu nombre, con tus apellidos Y en ese folder vamos a estar guardando todos los proyectos que vamos a hacer alrededor de la clase Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un proyecto Esto creará un folder que va a contener subfolders con diferentes tipos de archivos En unos vas a tener las texturas, en otros vas a tener renders, en otros tus modelos, etc Ok, entonces vamos a empezar con eso Para eso nos vamos a ir aquí en las opciones File Y vamos a buscar hasta abajo una opción que se llama Project Window Aquí le vamos a dar un clic y nos aparece esta ventana Aquí le vamos a dar clic en New Y nos va a dejar que cambiar el nombre Bueno, en este caso voy a ponerle Proyecto 1 O también le pueden poner clase 1 Y luego aquí en Location, ustedes van a buscar donde lo van a poner Yo lo voy a poner en el folder que les había comentado Aquí dice nombre y apellidos Ustedes van a poner su nombre y apellido Y aquí es donde vamos a crear nuestro proyecto Le voy a poner Select Como ven, aquí tenemos los diferentes subfolders que les había comentado Vamos a tener nuestras escenas, los assets, imágenes Vamos a tener nuestros renders, clips de sonidos, scripts, etc, etc Le vamos a poner Aceptar Ok, una vez que ya tenemos nuestro proyecto Ahora vamos a crear nuestra escena En esta va a tener toda nuestra geometría Básicamente es lo que vamos a estar trabajando aquí en Maya Va a ser File Nos vamos a Save Scene Vamos a buscar De hecho como ya nosotros hicimos el proyecto Ya lo seteamos Aquí está Desktop, nombre y apellidos Que en su caso va a ser pues su nombre y apellido No, obviamente Y aquí sale Clase 1 Que es el proyecto que acabamos de crear Le voy a dar dos clics Me voy a ir aquí a Escenas Porque es lo que voy a grabar Clase 1 Y ya le vamos a poner aquí Que fue creado en versión de estudiante Igual es el tipo de malla que van a tener ustedes también Le van a poner a continuar Ok, en este caso ya tenemos listo Todo para empezar a trabajar Luego que sigue De aquí vamos a hacer algo más Vamos a prepararnos para que el programa Este guardando constantemente Hay muchas veces que uno va a estar muy ocupado Trabajando o demasiado concentrado Y se le va a ir la onda Grabar A veces puedes ya tener la experiencia Y la disciplina De estar guardando constantemente Pero inclusive aún así Hay veces que por alguna X o Y razón Se te va, ¿no? El avión y pues termina sin grabar Se te puede ir la luz Se puede crashear el programa Y pueden pasar un mil y un cosas Y si no grabaste pues Pues vas a perder mucho trabajo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es Activar algo que se llama Autosave Que nos va a permitir que el programa solito Nos esté guardando Nos vamos a ir a las opciones Que tenemos aquí arriba En Windows Luego a Settings and Preferences Preferences Y vamos a buscar aquí Las preferencias Tenemos aquí bastantes opciones Nos vamos a buscar Que dice Files and Projects Aquí Y aquí tenemos Autosave Le vamos a poner Que esté Enable Y ya Con esa flechita ya nos dice Cada cuánto va a empezar a A guardar Si queremos un límite de Autosaves Yo lo voy a dejar así Cada 10 minutos Se me hace que está bien Cada 2 minutos 3, 4 Se me hace también innecesario Y Pero ya cada 20 minutos Pues si duele, ¿no? Si de repente Algo pasa con el Con el archivo Y pues perdiste 20, 30 Una hora de trabajo Entonces Lo vamos a dejar en 10 minutos También Nos vamos a ir a la parte Que se llama Undo Aquí está Y Aquí Tenemos lo que viene siendo El tan llamado Control Z Para regresarte En las opciones Cuando estás modelando En Maya Pues Haces muchas cosas Mueves muchas opciones Y a veces 50 Pues No te alcanzan Entonces Aquí tú le puedes Agregar Más números O si tienes una buena computadora Tienes bastante RAM Que es lo que se recomienda Cuando estás trabajando En este tipo de Ambiente De 3D Pues vamos a dejar Los infinitos Para poder regresar Hasta el principio Desde el momento Que creaste tu archivo Y pues vamos a Guardar las dos cosas En Save Ahora nos vamos Con otra parte Que es el Incremental Save ¿Qué es esto? Ok Me voy aquí a File Me voy a Save Scene Y luego si se fijan Aquí en Maya Aparte de De nuestras opciones En algunas Al lado derecho Tenemos un cubo O un cuadrado Más bien Ok Este cuadrado Significa que Esta opción Tiene más opciones Tiene opciones adicionales Entonces le vamos a picar Aquí al cuadrado Y nos aparece esto Opciones Aquí tenemos El Incremental Save Ok ¿Qué pasa con el Incremental Save? El Incremental Save Te va a dejar Cada que guardes No va a guardar O no va a sobreescribir En el archivo Original Sino que va a crear Una copia Por ejemplo Si el de nosotros Se llama Clase 1 Pues va a ser Clase 1 Clase 1.2 O clase 1.3 Y así se va a ir ¿No? Entonces Esto ¿Para qué nos sirve? Aparte de Que se te olvide Grabar de repente Puede ser que Cuando estés trabajando Se vaya la luz Y Pues no se cierre Bien Maya Porque Pues te cortó Si no tienes una pila O no tienes Un laptop Y puede que Se corrompa El archivo Y si eso pasa No vas a poder Abrir tu trabajo No importa Que tú hayas Estado guardando Cada 10 minutos Pues se va a corromper Y ya no lo vas a poder abrir Entonces Para evitar eso Y sobre todo En época de exámenes Que tienes entregas Y que sabes Que todo depende De ese proyecto Pues es muy importante Que tengas activado El Incremental Save De nuevo Si tu computadora No es muy fuerte No tiene mucha memoria Pues puedes Dejar un límite Para que no sean Tampoco tantos Incremental Saves Y aquí ya puedes ir Poniendo cuantos Cuantos deseas ¿No? O lo puedes dejar Inlimitado Si es que tienes Buena memoria Buena computadora Que como digo Es lo recomendable Bueno Y vamos a ponerle Save Entonces ahorita Ya tenemos Nuestro Incremental Save Ya está activo Ya tenemos El Autosave Y pues creo que Ya Ya tenemos Unos cuantos Seguros adicionales ¿No? A la hora de estar Modelando Ok Y otra cosa que vamos a ver Van a ser los menús Aquí en los menús Como pueden darse cuenta Hay 7 menús principales File Edit Create Select Modify Display Windows Mesh Perdón Hasta Windows Estos son los Los principales Ya lo que viene siendo Estas otras opciones Son opciones que están En lo que viene siendo El submenú Ok Estos Estos van a cambiar Dependiendo del submenú seleccionado Aquí tenemos Esta Esta barrita Y dice modelada Entonces tenemos Modeling Rigging Animation Special Effects Rendering Y pues tu puedes También Crear a tu gusto Otros Pero estos Cuando tu cambias Si se fijan Estamos en modelado Y después de Windows Tenemos Mesh Edit Mesh Mesh Tool Display Etc Estas van a ser Las opciones que vamos Estas son las opciones que vamos a estar trabajando En este curso Porque viene siendo Introducción al modelado Pero por ejemplo Si yo me cambio a ring Fíjense como cambian Estos Skeleton Skin Deform Etc Si me voy a animation Cambian y así nos vamos Hasta rendering Entonces nos vamos a regresar a modelado Si no encuentran Estas opciones Es que posiblemente No están en modelado Y están en animación Entonces siempre chequen Que estemos ahorita en modelado Otra forma de cambiar rápido Estas opciones Sin tener que estarle Llevando el cursor aquí Son con el F El F2 es para modelado El F3 Para ring El F4 Animación F5 FX Y F6 Para rendering Entonces esta es otra forma En la que pueden cambiar rápidamente Sus opciones Entonces recuerden Si no encuentran Su Mesh Su Edit Mesh Píquenle al F2 Para llegar a modelado O desde aquí Aparte de eso Tenemos Estas otras opciones Que están aquí abajo Que son los Shelves Ok En los Shelves Tenemos los iconos Default Para las acciones usadas Más frecuentemente Estas se pueden eliminar O se pueden agregar Nuevas acciones Ok Ahorita nosotros Vamos a estar trabajando En Polymodeling Que aquí tenemos Nuestras opciones De De polígonos Primitivos O Principales Con los cuales Podemos crear Cosas más complejas Cosas más complejas que pueden ver Bueno No ити Gracias por ver el video.